¿Miraste en Guardianes de la Galaxia cuando está caminando? ¿Miraste que el rocket se reserrasca? ¿Se hace así? ¿Como cuando está...? Creo que le queda trateada. Sí, así como Bill Bato. Apache Hardcore, eh. Apache cochino. Ah, ¿ya? ¿Ya? No es para decirles que va a haber spoilers, entonces pues... ¡Oh, sí es cierto! Hay una escena donde se están cambiando arriba. Acá. Y están como descubriendo las cosas de la ropa y la madre. Hay que ponernos esto y acá se empiezan a desvestir y luego se ponen un vestido de Can Can y dice una... ¿Esto servirá para la disco o solamente para Can Can? Entonces empieza a bailar Can Can y luego se voltea y se levanta la falda y le enseña todos los calzones así a la cámara. Así ponen su trasero, lo enfocan así y acá así como que... Y así cambiaron así. Como que Vicky tiene sus amigas bajándose del carro y así como que así como dándose el calzón o no sé. No puede ser. Y fue como que... O sea... No sé si te das cuenta hay un chorro de películas de terror donde la morra sale en calzones a buscar al asesino y que hoy escuché un ruido en el bosque, voy a salir en calzones y descalza. Porque eso es lo más inteligente que puedo hacer. Entonces obviamente usan esas cosas para vender pues sexo vende. ¡Sexo! Están tratando como meter cosas en la actualidad para empezar a lo que yo creí o sentí la mejor amiga de la sobrina. O sea que en este caso sería Pilar. Yo la vi que era lesbiana. ¿Ya ves? Yo asumí. Entonces... Entonces ya me quedé así de... ¿Ale? 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 Gracias. Ok. Oye, deja ahí, ya estoy grabando. Bueno, yo fui a ver esta película con un amigo y cuando salimos me quedó... Me dijo, ¿sabes? Yo esperaba acción entre esas dos. Y la verdad yo también porque en la fiesta estaba Pilar así con una muchacha y yo así de... Ay, pues en cualquier momento se va a agarchar a su mejor amiga, ¿no? Especialmente como el hermano de su mejor amiga. Era novio de Greta. Ajá. Entonces yo me quedé ahí y en cualquier momento va a decir, ¿sabes? Deja a mi hermano, quédate conmigo hoy y ahí un momento calenturiento. Pilar, la mejor amiga que estaba toda tatuada y que según este Pilar y Greta tenían un tatuaje que significaba su símbolo, ¿no? Y decía, ¿esto es mi símbolo? Y se levantaba la bruta y así de... ¡Rashi! ¿Salen fantasmas en la película? Sí. ¿Contigo salen fantasmas? Sí. Pero así como... Así fantasmas de que... Pues algo así. Sí se escuchaba una que otra vocecita y cosas así. Pero pues todo estaba bien hasta que mataron a Becker y desde ahí empezó todo el desmadre. Yo me reí bastante, te lo juro. A mí no me dio miedo, pero cuando maullaba el gato, así como que estaba maullando de dolor en la parte donde lo están matando, sí me dio así como... No, el hecho de que me gustan mucho los animales, pero en realidad no es como un terror así como que, ay, tengo miedo de la noche y no voy a poder dormir. Más que nada es como medio... Es más cuando ves algo perturbante. Ajá, es más como medio, este... Es que en realidad no... Bueno, ni siquiera para mí, mi película, la del 75, no fue para nada de terror. Ok, de todas las muertes que hubo, la que más disfruté fue la que mató a Becker. Ajá. Fue como que, toma la maldita, murió. Ah, es cierto. Ahora, los de coser, ellas le empezaron así, creo que era la tía. De repente salen volando las... Bueno, no salen volando, pero aparece aquí y se le... En la mía... Y salen volando y se le hace así como que, ay, ya. En la mía también se muere igual. Sácame de aquí, sácame de aquí, por favor. Y ni siquiera llamaron a la policía ni nada, nomás se fueron así. Fuck the police. Fuck the police. Yo creo que sí está padre de ver la película del 75. Está divertida, no es necesariamente de miedo. Y pues sí, yo sí la recomiendo, sí. A mí sí me gustó. Ok. Mi conclusión es, si te quieres reír, pues ve a ver esta película. La verdad, sí me decepciono un poco. Pero está chistosa. Está chistosa, eso sí. A mí sí me gustó la mía, pero no como de terror. Me gustó así como... ¿Cuántos beckers le da? Le doy 7.5 beckers de 10. Pon 7 beckers y un becker en la mitad. O pon el beckero muerto. No, no. Sí. Sí. No. Bueno, sí, no sé. No, pues... ¿Tú cuántos beckers? La verdad yo le doy 6 beckers. ¿De 10? De 10. No mates al gato de una difunta. No mates al gato de una difunta, por favor. Por favor. Y luego las van a matar. Sí. Ok. Tú toca y yo cojo. Mil horas. Ya saben que si les gustó el video, pues denle manita arriba y si no, pues igual denle manita arriba. Este, dejen sus comentarios abajo alguna sugerencia o algo así, nos ayudan mucho y pues nosotras los estamos leyendo, ¿no? Sí. Y no se olviden suscribirse al canal si quieren ver más de este contenido. Y rogan el video, nos ayudan mucho. Mucho. Y así. Y pues ya. Eso. Ok. Bye. Bye. Papas. 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 Papas.